He tomado una decisión Que quiero llevar la cruz Pero le pediría a mi Dios Que no se aparte su luz He tomado una decisión Que quiero llevar la cruz Pero le pediría a mi Dios Que no se aparte su luz Tengo miedo a caer Y que no me mires tú De seguro gritaré Ayúdame Jesús Porque a veces yo siento Que la cruz es tan pesada Porque a veces yo siento Que la fuerza se me acaba Porque a veces yo siento Que la cruz es tan pesada Porque a veces yo siento Que la fuerza se me acaba Y no me queda más Que decirle al Señor Ayúdame Señor Quiero llegar donde tú estás Porque a veces yo siento Que la cruz es tan pesada Porque a veces yo siento Que la cruz es tan pesada Que la cruz es tan pesada Porque a veces yo siento Que la cruz es tan pesada Porque a veces yo siento Quiero llegar donde tú estás Quiero llegar donde tú estás Que la cruz es tan pesada Que la cruz es tan pesada Que la cruz es tan pesada Y donde tú vas Quiero llegar donde tú estás